En la ventana, acontece, que no es poco, un relato personal de la historia, con nieves con costrina, Cadena Ser. Los hay que nacen con estrella y otros que nacen estrellados. Lady Jane Grey fue de las estrelladas. Que te ejecuten con solo 16 años, después de haber sido reina durante solo nueve días, eso es nacer con muy mal fario. El 12 de febrero de 1554, Lady Jane fue decapitada en la Torre de Londres porque la obligaron a reinar en Inglaterra. Y ella no quería. La utilizaron católicos y protestantes. Y cuando hubo que cortar una cabeza de turco, cayó la suya. Aquella adolescente subió al patíbulo sin entender qué demonios hacía allí. Y si pudiera congelar el tiempo, y volverme cenizas, y deshacerme cuando sople el viento, que nadie sabe dónde habitar. Jane Grey creció con una educación muy estricta, en previsión de que, por alguna extraña coincidencia, por alguna improbable casualidad, pudiera llegar a ser reina. Bueno, pues ocurrió. Era un momento en el que Inglaterra había enviado a Roma a freír espárragos y todo el país andaba a tortas por pillar poder y por ver quién mandaba más, si católicos o anglicanos. Ocurrió que Enrique VIII, el que lió la pelota con el papa por su manía de querer casarse y divorciarse cada dos por tres, se murió. Y luego el sucesor, su hijo Eduardo VI, cascó también enseguida. Y resulta que la única heredera a mano para seguir manteniendo el protestantismo en Inglaterra era Lady Jane. La otra alternativa para reinar era María Tudor. En realidad era la legítima alternativa, porque también era la heredera legítima, hija de Enrique VIII. Pero como era de la facción católica, le disputaron el trono. Así fue como la protestante Lady Jane fue proclamada reina de Inglaterra, la reina de los nueve días. Y la proclamaron hecha un mar de lágrimas. Rogando que no lo hicieran, porque ella también consideraba a María Tudor la legítima sucesora. Pero dio lo mismo, porque Lady Jane solo era un monigote al servicio de intereses políticos y religiosos. Nueve días después, María Tudor se hizo con el trono y ordenó que rodaran las cabezas de la oposición. Ya saben que la llamaban Bloody Mary, María la Sanguinaria. Quiso perdonar a la inocente Lady Jane, pero puso una condición, que volviera al redil católico. Fue la única vez en toda su vida que Juanita pudo decidir por ella misma y no aceptó una sola imposición más. Venga, a la porra a la cabeza. Y ahora que rodamos por el suelo, voy sintiendo que volvemos al comienzo. Venga, a la porra a la cabeza.